Música Segundo segmento en primera plana de televisión con el profesor Ali Misael Acosta Presidente de la Federación Venezolana de Maestros En esto hay mucha tela que cortar y ojalá tengamos tiempo en estos cuatro segmentos de tocar todos estos puntos Vamos a tocar también a Ali, nuestros televidentes no se abarten de ahí porque vamos a tocar el tema de los seguros, de los descuentos porque muchos descuentos la gente no sabe ni qué es lo que le descuentan Entonces, para ver qué sabes tú de eso Estamos conversando sobre el año escolar Definitivamente Ali va a comenzar otro año escolar sin haber terminado el anterior Es que nosotros creemos que el nuevo año escolar no va a comenzar porque tomando en cuenta la torpeza de este gobierno y la intención de este gobierno de acabar con la educación en Venezuela y como quiera que no ha cumplido con los mínimos compromisos contraídos con el magisterio el magisterio a nivel nacional va a tomar la decisión de no iniciar el año escolar 2023-2024 O sea, eso está en el ambiente Ya está en el ambiente y ya se prendieron las alarmas Ya las alarmas están encendidas y ya el gobierno sabe que los educadores ya hemos anunciado Sería previsto para septiembre, el inicio de clase El año nuevo año escolar debería terminar el 16 debería iniciar el 16 de septiembre con la actividad administrativa Pero ya tomando en cuenta todo el desastre que hasta hoy ha hecho este gobierno se considera que no va a resolver en lo que queda de este lapso para cumplir con todo lo que tenemos porque lo que tenemos es bastante Fíjate que ahí hubo una convención en Ginebra creo que en Ginebra de la OIT y entonces quienes andan para allá es casualmente un señor de apellido Rangel que es el que tiene un desastre sindical Huiré Rangel Huiré Rangel Ese ciudadano, ¿verdad? No sé a quién representa Claro, representa al gobierno y salió Torrealba que yo pensé que Torrealba era un hombre más serio yo lo tenía como un hombre serio pero definitivamente en este país no hay quien asando a quien preguntar Mira, Ali, pero fíjate tú el primero de mayo todo el mundo, nadie se apartara del televisor ya sabemos lo que pasó no hubo momentos a rayar pero este Huiré Rangel me recuerdo ahorita que estaba ahí que Maduro le dijo algo que por supuesto ya estaba preparado le digo por ahí me traen unas propuestas y las leyó entre esas propuestas estaba mejorar el IPASMED eso no ha mejorado nada nada, lo absoluto uno está al banco digital para los trabajadores eso menos bueno, tantas cosas que decían en esas 10 propuestas ninguna se ha cumplido absolutamente nada solamente el bono de GRS que metieron allí que no resuelve el problema que tenemos inclusive algo más grave todavía y esto es bueno que todo el mundo lo sepa la ley dice que todo lo que se cobra consecutivamente en nuestra quincena en nuestro sueldo es parte del salario de sueldo de integración por lo tanto el bono de guerra que llaman ellos es parte del salario por lo tanto en el bono vacacional y en los aguinaldos tiene que ser reflejado porque no puede ser que se cojan ese propuesta yo no diría tiene debería ¿tienen qué? porque sabemos que no lo van a poner bueno, pero eso también que bueno que los venezolanos entiendan eso y le voy a poner esta perla en la última actividad que hicimos esta semana en la plaza Francisco de Miranda yo le decía a los docentes ayer reunido con nosotros ¿verdad? que en el próximo mes de julio yo le iba a pedir a la doctora Yelix Ortiz que me donara unas pastillas para la atención ¿verdad? ¿y por qué? me preguntaron los docentes bueno, porque es que a muchos se les va a subir la atención aunque no sufran de ellos porque cuando llegue el bono vacacional chuscuto que es lo mismo que cobramos el año pasado cuando el dólar costaba 5.75 bolívares y cuando nos lo paguen ahorita debe estar como a 40 cuando usted compró una camisa el año pasado este mes no le va a alcanzar ni para comprar el hilo y la aguja para hacer la camisa ni para los botones sí, porque es una miseria lo que vamos a recibir porque es exactamente lo mismo que recibimos el año pasado ponle cerca de una cuenta por ejemplo 4.000 bolívares ¿verdad? que en este momento son 150 dólares ¿verdad? y el año pasado 4.000 bolívares eran 800 dólares eso era una cuenta que tenemos que sacar facilita aunque no estemos dolarizados como dijo el ciudadano de al lado que está en la presidencia es el bono vacacional se saque en base al sueldo el bono vacacional depende del sueldo ¿verdad? son 60 70 días del salario integrado ¿a qué pasa? que me gustó mucho que lo refleja la antena de hoy la antena del Cono Sur que el Diosdado dijo que era gasolina Maduro dijo que era gasolina te llechea el ministro del petróleo dijo que era gasolina Felipe Mujer dijo ¿y dónde está? si hay gasolina ¿dónde está? fíjate que yo le escribí en el grupo de Norte a Sur ayer un mensajito bastante importante ojalá que el gobernador lo haya visto ojalá que el gobernador esté viendo este programa porque yo duré con mi camioneta dos días en una cola y la tuve que sacar porque no llegó la gasolina y yo le preguntaba al gobierno que del millón y pico de litros que habían llegado a portugueses en esos dos días a mí no me tocó ni una gota han iniciado por ellos esos supuestos litros y los otros Roman no puede ser que 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 las diferencias personales o políticas entre los gobernantes y tú lo dijiste en estos días en tu programa y en la antena una de las cosas que funcionó con don Rafael fue con Buport claro yo vengo de de vivir una experiencia parecida en Mérida ¿verdad? yo fui a Mérida hace 15 días con un compromiso familiar ¿verdad? y mi hijo me registró la camioneta en un sistema que tiene Mérida y te dan un QR para que tú cuando vayas a equipar pase al QR similar al que te lo dijo Rafael por tres días en el estado Mérida pero allí te dan la oportunidad de que a través de un biombo de un sorteo diga donde va a equipar la placa tal y la placa tal yo le comentaba a mi hijo mayor hace dos o tres días y me decía papá pero es insuficiente porque cuando con Buport te llegaba el mensaje que te toca equipar en tal bomba lo que tiene que mejorarlo o aplicarlo que es lo que se puede resolver bueno Ali vamos a seguir con los maestros porque gasolina no hay no hay ni a dolarizada por ningún lado a lo mejor si hay pero que no que no nos la venden a nosotros otra cuestión pero no hay o si hay pero no hay vamos a tener un trabajo un trabajo de lengua Ali la pregunta que yo hice al inicio del programa fue que ustedes fracasaron en esos seis meses de protesta no la respondiste tan antemente no hemos fracasado porque el conflicto no ha terminado y el año escolar no ha terminado y los docentes están en la calle entonces nosotros seguimos allí que hoy no cargamos mil como cargábamos hace tres meses pero cargamos 500 pero cargamos 600 que algunos sectores nos han abandonado que se apartaron les respetamos eso a los que hoy no nos acompañan pero también yo dije en la actividad que tuvimos esta semana que las federaciones nacionales tienen que ponerse las botas tienen que entender que la solución de este conflicto contra el gobierno es tomar toro por los cachos y decretar definitivamente una huelga general indefinida huelga general indefinida porque no tenemos nada que perder y asumirla no solamente de maestro de maestro general a nivel de todo el país porque el problema que se presentó es que el conflicto se promueve en tres estados huelga general total pero de educadores de educadores comenzando comenzamos por educadores porque es que cuando nosotros vamos en la protesta los cuerpos de seguridad se nos acercan y ninguno va a atentar contra nosotros porque ellos saben que en lo que a nosotros nos aprueben lo que estamos pidiendo a ellos les va a caer igual porque la tabla salarial las mueven en base a lo que nosotros ganamos nosotros lo que somos es los caballitos de batalla de todas las luchas sindicales en Venezuela porque tenemos leyes tenemos contratos colectivos que nos apoyan y que nos amparan y que el gobierno sabe que no las puede violentar porque ok nos violenta hoy la norma pero acuérdate que Maduro y su combo tienen una investigación por el CPI es Alia Costa por cierto que Alia Costa hace algunos días denunció en los medios digitales de que le están levantando acta a algunos maestros todavía pero ya vamos a tocar ese punto porque nos quedan todavía dos segmentos de por qué le están levantando acta ahora que se incorporaron bueno ya vamos a que alguien nos explique esta situación Alia si se me olvida me recuerda lo de lo de los seguros los descuentos que se están haciendo porque hay tantas cosas que tengo que plantearte que a lo mejor se me olvida pero yo creo que a ti también te interesa eso de los descuentos que se están haciendo porque hay bastante molestia por eso vamos a cumplir los compromisos comerciales después volvemos con Alia Costa